what's up camineros esto es luis come caminos y yo soy luis rodríguez hola buenos días buenas tardes o buenas noches no sé en qué horario me estás viendo esto es luis come caminos como te platicé al principio este es mi primer vídeo del canal básicamente esto viene este proyecto lo vengo manejando hace poquitos meses que te puedo decir meses viene un mes para acá es muy chistoso porque mi hermano hace unos años me estaba comentando que me grabara cocinando que estaba como que de moda que se estaba poniendo muy a la vanguardia gente que se grabó y se subió a youtube realmente lo escuché y dije en serio y hay pocos amigos que me decían también oye deberías grabarte es una persona que no tienes pena que bueno si tengo poquito vergüenza también tengo poquito pero la verdad es que pues lo dejé ir no lo dejé ir y pues tampoco era del chavo que se mete a youtube y lo usaba para ver bloggers la neta es que no yo gustaba youtube para ver cosas que me importaban un vídeo de musical y un consejo ya sabes de las cosas que hay pero nunca me clavé tanto como como ahora lo hice hace poco regresé a méxico de nuevo andaba en alemania y me puse indagar y ver un montón de blogueros la vez que me divertí tanto ver a a tantos que hacen mil cosas de tonterías cortes de cabello hablan sobre la vida sobre la depresión sobre viajar y la neta es que pues me animé y como que me empezó a entrar el gusanito para armar algo así dije creo que el día de hoy puedo tengo un poquito de historia como para contar te cuento básicamente que es luis come caminos hablar acerca de cocina comida y de viajes son las dos cosas que me que me apasionan en esta vida comer comer bien poder disfrutar un buen platillo y decir ahí esto sabe muy rico esta salsa está buena conozco muchos países y bueno me ha intrigado por viajar más hablar acerca de tips hostales hoteles como somos chavos de 20 años tenemos esa inquietud de viajar aventurarnos comprar nuestro primer viaje nuestro primer boleto para ir al viaje de todas las pequeñas cosas y grandes cosas que se vuelven una vez que tomamos el vuelo cambia totalmente nuestra vida y nuestra visión y bueno agreguen mis redes sociales que van a aparecer de este lado escribirme y estaremos en contacto qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a hacer espero que estés muy bien nos vemos en la próxima